El 27F, buena parte de la capacidad productiva del país, literalmente se vino abajo por el terremoto y posterior tsunami. Eso redundó en la contracción de 0,1% que tuvo la economía chilena al mes siguiente. Precisamente desde marzo de 2010 que no se veía un IMASEC tan bajo como el de enero de este año, apenas 1,4%, muy por debajo de las expectativas del mercado. La mayor incidencia positiva, según el comunicado del central, habían provenido de servicios empresariales que habrían sido contrarrestados por contracciones en la actividad minera y manufacturera y también algo de menor diamismo en el comercio mayorista. Un efecto directo del enfriamiento que ha experimentado la actividad este último tiempo, algo que reconocen en el gremio empresarial, aunque el gobierno pone énfasis en otro punto y que pudo haber gatillado más fuertemente en esta baja cifra de crecimiento. El paro portuario. Sin duda esto confirma la desaceleración que tiene la economía, no nos olvidemos también que en el mes de enero estuvo el paro de los puertos y pienso que eso debe también haber tenido algún efecto significativo en las cifras que estamos conociendo. Tenemos una caída en exportaciones en valor durante el mes de enero de más de 18% y esto tiene que ver, también hay una caída de importaciones y esto también tiene que ver con el paro de los puertos. Una cifra que obliga al mercado a actualizar sus proyecciones de crecimiento anual que antes de este IMASEC ya estaban por debajo del 4% para 2014. Por lo mismo es que los economistas ven muy probable que el Banco Central siga bajando la tasa de interés. Creemos que existe espacio para rebajas adicionales, de hecho estamos proyectando que la reunión del 13 de marzo se haga un recorte de 25 puntos base para dejar la tasa en 4%. La gran pregunta es si este va a ser el piso o digamos el fin del proceso de recortes o vamos a ver recortes adicionales. Algo que se conocerá el 13 de marzo en la próxima reunión de política monetaria. Lo concreto es que el debut de la actividad nacional este año fue mucho más malo de lo que todos esperaban y pone más dudas sobre cuán fuerte es la desaceleración. Pablo Mura, CNN Chile.